Sí, doctor. Ya, ya anoté toda la información que me dio. En cuanto mi marido vuelva de su oficina, le voy a comentar todo y seguramente se va a sentir feliz igual que yo con esta nueva esperanza. Discúlpeme, doctor. Ya tengo que colgar. Llegó mi esposo. Sí, hasta luego. Ay, amor. Qué bueno que ya llegaste. ¿Cómo estás? Acabo de hablar con el doctor. Y no sabes las buenas noticias que me dio. ¿Qué te dijo? Vente. Me platicó de un nuevo tratamiento de fertilidad que han desarrollado en Francia. Y quiero que probemos. Ahora mismo voy a llamar a la agencia para reservar el vuelo a Francia y viajar lo más pronto posible. Azucena, no me gustaría que te ilusionaras en Valde. Llevamos mucho tiempo probando de todo para que quedes embarazada y sabes que no hemos tenido éxito. Bueno, pero no debemos rendirnos, Agustín, porque no sabemos si en este nuevo intento conseguimos tener un hijo. Yo sé que toda pareja de enamorados le hace ilusión tener un hijo, pero ya te he dicho que no tiene por qué convertirse en una obsesión. No, 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 Agustín, no es una obsesión. Yo vivo atormentada porque no he podido darte hijos. Y voy a intentar lo que sea para que tú seas papá, para que un hijo nuestro crezca en esta casa. Yo sé que lo haces por el inmenso amor que nos tenemos, mi vida, pero yo de verdad te amo. Me des o no me des hijos y siempre voy a estar contigo. Yo también te amo, Agustín, pero te pido que me apoyes en este nuevo tratamiento francés que quiero intentar. Está bien, pero ahorita no me es posible viajar, tengo mucho trabajo. No te preocupes, yo voy sola. Qué bueno que aprovechamos la hora de la comida para venir a nuestra casa y que hiciéramos el amor. Tiene muchas ganas de estar contigo. Tus papás no debieron ser tan servidos contigo. No, ellos tienen razón. Yo soy la otra. Y acepto las consecuencias de hacerlo. Acepto las migajas de tu amor. Anulita, yo... No, 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 no. No te justifiques, Agustín. Tú siempre fuiste sincero conmigo. Desde que comencé a enamorarme de ti, me dijiste que jamás ibas a dejar a Susana. Ella es mi esposo. Lo sé. Lo sé y lo acepto. Sé que jamás la vas a dejar. ¡Qué rico! Mi amor, últimamente me has consentido mucho. Estos días que te has quedado conmigo desde que la señora se fue a Francia, he sido tan feliz que quiero apapachearte todo lo que pueda. Y hoy te tengo algo especial con el desayuno. Espero que te guste. ¿Vas a ser papá? Sí, mi amor. Todavía no he oído del médico, pero ya me hice dos pruebas y salieron positivas. Estamos embarazados. Me haces el hombre más feliz del mundo. No lo puedo creer. Muchas felicidades, amigo. Gracias, socio. Saber que voy a ser papá es la felicidad más grande que he sentido hasta hoy. ¿Y qué vas a hacer ahora? Porque ocultar un hijo no es tan fácil como tu relación con Lolita. Lo sé, Danilo. Desde que Lolita me dio la noticia lo he estado pensando. Esto cambia completamente mis planes. ¿Y qué decidiste? Que esta vez sí voy a hablar con Azucena para decirle la verdad. ¿Va a ser un duro golpe para ella porque no sospecha nada? Lo sé. Créeme que a mí también me va a doler porque amo a mi esposa. Pero con la llegada de este bebé tengo que separarme de ella. Pero, mi amor, ¿por qué no me avisaste que ya habías llegado para ir por ti al aeropuerto? Porque vengo devastada, Agustín. Y me siento tan derrotada. Sintí un golpe fulminante cuando el doctor francés me dijo que nunca voy a ser mamá. Que el tratamiento no funcionó, mi amor. No, no. No quiero que sigas preocupándote por lo mismo, amor. Te he dicho que yo te amo. Que no me casé contigo por los hijos que pudieras o no darme. Sino porque te amo. Las palabras se desgastan con el tiempo, Agustín. Y nada me asegura que con los años y ante la falta de hijos tú te puedas alejar de mí. yo no me he alejado de ti. ¿No estoy aquí contigo ahora? Sí. Y no sabes cuánto te lo agradezco. Con una desconsolada que me sentí en Francia. Es lo único que pensaba era en ti, en verte, en abrazarte. porque estar a tu lado es lo único que me va a mantener de pie. Está muy rara, Danilo. Toda esta actitud de ayudar a Lolita con su embarazo, que le pague las consultas, que esté al pendiente de lo que come, del ácido fólico, de las compras para el bebé. No, no sé, no sé. No sé qué se le ha metido en la cabeza a mi esposa. Seguro es porque como mujer empatiza con Lolita, con la situación de desamparo en que Azucena cree que la dejaron sus papás. Como tu esposa no puede tener hijos, pues está proyectando todo ese deseo reprimido en tu secretaria. Tal vez. pero yo sí siento que Azucena sospechaba. Muy tranquilita, vas a ver. ¿Te sientes mal? No, fue como una contracción. Ay, pero ¿cómo no? Silvia se te rompió la fuente. Ay, si ya van a ser mi bebé. Ven, 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 ven. Vente, yo te llevo, yo te llevo. Al hospital. Ay, pero Silvia... No, 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 no. Vamos, despacio. Despacio. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, Lolita, muy bien. Un esfuerzo más. Lucas. Ay, ya nació. Ya nació la niña, Lolita. Ya nació. Quiero verla. Quiero ver a mi hija. ¿Ya la tiene? Sí. Y qué bueno que ya la tiene porque la va a ocupar. Lolita ya tuvo a su bebé. Ya nació su hija. Ya soy papá. Qué bueno. ¿Y cómo está? ¿Todo salió bien? Sí. Sí, todo salió bien. Yo estaba con ella cuando se le rompió la fuente y la acompañó al quirófano hasta que dio a luz. Y bueno, entonces le pedí a Lolita un enorme favor. Que dejara que tú y yo seamos los padrinos de esa niña. ¿Qué dices? Sí. Que bauticemos al bebé de Lolita y que crezca cerca de nosotros como si fuera nuestra hija, amor. El club está por cerrar. Hoy es sábado y las huesas se van temprano. Podemos pasarla muy bien los dos juntos en el vapor. Ya llegará el momento. Pero como tú lo acabas de decir ya van a cerrar el club y tengo que bañarme rápido porque mi madre no me está esperando. Pensé que me apoyabas, Alfonsina. Eres mi amiga. Y soy tu amiga, Azucena. Pero que sea tu cómplice no quiere decir que no vea los riesgos de lo que estás haciendo. ¿Me permites un segundo? Tengo que atender la llamada. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Pasó que ya besé a Cintia y ya comencé a preparar el terreno para dar el siguiente paso. Bueno, eso está muy bien. Ahora quiero que la seduzcas y hazla tuya lo más pronto que se pueda. Manténme informada, por favor. Por tu expresión veo que el maestro de tenis te dio buenas noticias, ¿verdad? Pero déjame volver a decirte, Azucena, que lo que estás haciendo no va a terminar bien. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Los que jugaron con fuego fueron Lolita y Agustín. Mira que serme infiel mientras yo luchaba por tener un hijo. Pero yo sé esperar mi venganza. Y no me voy a detener. No me voy a detener hasta acabar con la bastarda de mi marido. ¡No me voy a detener! Pero te pido que me apoyes en este nuevo tratamiento francés que quiero intentar. Está bien, pero ahorita no me es posible viajar. Tengo mucho trabajo. No te preocupes. Yo voy sola. Qué bueno que aprovechamos la hora de la comida para venir a nuestra casa y que hiciéramos el amor. Tiene muchas ganas de estar contigo. Tus papás no debieron ser tan servidos contigo. No. Ellos tienen razón. Yo soy la otra. Y acepto las consecuencias de hacerlo. Acepto las migajas de tu amor. Lolita, yo... No, no, no. No te justifiques, Agustín. Tú siempre fuiste sincero conmigo. Desde que comencé a enamorarme de ti me dijiste que jamás ibas a dejar a Susana. Ella es mi esposo. Lo sé. Lo sé y lo acepto. Sé que jamás la vas a dejar. Qué rico. Mi amor, últimamente me has consentido mucho. Estos días que te has quedado conmigo desde que la señora se fue a Francia, he sido tan feliz que quiero apapachearte todo lo que pueda. Y hoy te tengo algo especial con el desayuno. Espero que te guste. ¿Vas a ser papá? Sí, mi amor. Todavía no he oído al médico, pero ya me hice dos pruebas y salieron positivas. Mi amor, te he dicho que yo te amo. Que no me casé contigo por los hijos que pudieras o no darme, sino porque te amo. Las palabras se desgastan con el tiempo, Agustín. Y nada me asegura que con los años y ante la falta de hijos no te puedas alejar de mí. Yo no me he alejado de ti. ¿No estoy aquí contigo ahora? Sí. Y no sabes cuánto te lo agradezco. Una desconsolada que me sentía en Francia. Es lo único que pensaba era en ti, en verte, en abrazarte. porque estar a tu lado es lo único que me va a mantener de pie. Está muy rara, Danilo. Toda esta actitud de ayudar a Lolita con su embarazo, que le pague las consultas, que esté al pendiente de lo que come, del ácido fólico, de las compras para el bebé. No, no sé, no sé. No sé qué se le ha metido en la cabeza a mi esposa. Seguro es porque como mujer empatiza con Lolita, con la situación de desamparo en que Azucena cree que la dejaron sus papás. Como tu esposa no puede tener hijos, pues está proyectando todo ese deseo reprimido en tu secretaria. Tal vez, pero yo sí siento que Azucena sospecha algo. Muy tranquilita, vas a ver. ¿Te sientes mal? No, fue como una contracción. Ay, pero ¿cómo no? Si alguien se te rompió la p... Sí, doctor. Ya, ya anoté toda la información que me dio. En cuanto mi marido vuelva de su oficina, le voy a comentar todo y seguramente se va a sentir feliz igual que yo con esta nueva esperanza. Discúlpeme, doctor. Ya tengo que colgar. Llegó mi esposo. Sí, hasta luego. Ay, amor. Qué bueno que ya llegaste. ¿Cómo estás? Acabo de hablar con el doctor y no sabes las buenas noticias que me dio. ¿Qué te dijo? Vente. Me platico de un nuevo tratamiento de fertilidad que han desarrollado en Francia y quiero que probemos. Ahora mismo voy a llamar a la agencia para reservar el vuelo a Francia y viajar lo más pronto posible. Azucena, no me gustaría que te ilusionaras en balde. Llevamos mucho tiempo probando de todo para que quedes embarazada y sabes que no hemos tenido éxito. Bueno, pero no debemos rendirnos, Agustín, porque no sabemos si en este nuevo intento conseguimos tener un hijo. Yo sé que toda pareja de enamorados le hace ilusión tener un hijo, pero ya te he dicho que no tiene por qué convertirse en una obsesión. no, 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 Agustín, no es una obsesión. Yo vivo atormentada porque no he podido darte hijos y voy a intentar lo que sea para que tú seas papá, para que un hijo nuestro crezca en esta casa. Yo sé que lo haces por el inmenso amor que nos tenemos, mi vida, pero yo de verdad te amo. Me des o no me des hijos y siempre voy a estar contigo. Yo también te amo, Agustín. Fuente. Ay, si ya van a ser mi bebé. Ven, 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 ven. Vente, yo te llevo, yo te llevo al hospital. Ay, pero si... No, 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 vamos despacio. Despacio. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, Lolita, muy bien. Un esfuerzo más. Lucas. Ya nació. Ya nació la niña, Lolita. Ya nació. Quiero verla. Quiero ver a mi hija. No. ¿Ya la tiene? Sí. Y qué bueno que ya la tiene porque la va a ocupar. Lolita ya tuvo a su bebé. Ya nació su hija. Ya soy papá. Qué bueno. ¿Y cómo está? ¿Todo salió bien? Sí. Sí, todo salió bien. Yo estaba con ella cuando se le rompió la fuente y la acompañé al quirófano hasta que dio a luz. Y bueno, entonces le pedí a Lolita un enorme favor. Que dejara que tú y yo seamos los padrinos de esa niña. ¿Qué dices? Sí, que bauticemos al bebé de Lolita y que crezca cerca de nosotros como si fuera nuestra hija, amor. Estamos embarazados. Mi amor, me haces el hombre más feliz del mundo. No lo puedo creer. No. 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 Muchas felicidades, amigo. Gracias, socio. Saber qué voy a hacer, papá, es la felicidad más grande que he sentido hasta hoy. ¿Y qué vas a hacer ahora? Porque ocultar un hijo no es tan fácil como tu relación con Lolita. Lo sé, Danilo. Desde que Lolita me dio la noticia lo he estado pensando. Esto cambia completamente mis planes. ¿Y qué decidiste? Que esta vez sí voy a hablar con Azucena para decirle la verdad. va a ser un duro golpe para ella porque no sospecha nada. Lo sé. Y créeme que a mí también me va a doler porque amo a mi esposa. Pero con la llegada de este bebé tengo que separarme de ella. pero mi amor ¿por qué no me avisaste que ya habías llegado para ir por ti al aeropuerto? Porque vengo devastada, Agustín. Y me siento tan derrotada. Sentí un golpe fulminante cuando el doctor francés me dijo que nunca voy a ser mamá. que el tratamiento no funcionó, mi amor. No, no. No quiero que sigas preocupándote por lo mismo, amor.